que laura león resulta que ahí les va la exclusiva para todos los fans de laura león no solamente la vamos a ver este año en el juego de las llaves ya ven que eso ya se supo a finales del año pasado que tanto ella como la guzmán forma parte forman parte de la segunda temporada que en este momento se está grabando en cancún bueno no sólo ahí va a aparecer la tesoro sino que laura león será una de las actrices principales en la nueva producción de emilio la rosa titulada el hombre del mañana esta producción que ya está en producción ya están checando guiones ya están desarrollando la historia y es el regreso de emilia rose a televisa después de amores con trampa y que se decía que ya no iba a volver a producir telenovelas el regreso a la producción y tú sabes que un amuleto de la suerte que ha tenido siempre es la tesoro o sea desde muchachitas no la soltó muchachitas dos mujeres un camino no el premio mayor mujeres engañadas muchachitas como tú y dos hogares en todas esas producciones tuvo a la tesoro entonces ahora que emilio la rosa regresa porque aparte hay una gran amistad se quieren mucho son grandes amigos ahora que regrese emilio la rosa pues a quien va a llevar a la tesoro desconozco el personaje pero la tesorito sí señores en exclusiva ella estará en el hombre del mañana pues bien por emilio la rosa porque es una actriz que ha dado muchos éxitos desde dos mujeres un camino desde si el premio mayor desde bueno muchísimos éxitos de esta digamos dupla no tienes toda la razón yo creo que lo último que fue un fracasote fue la de mujeres que no dos hogares 2 12 hogares 2 2 hogares 2 hogares 2 hogares con nana y que estaba la tesoro que era para el que le preguntes cuál es tu novela de los que participaron en la novela obviamente ahí estaba horrible dicen que esa es la peor si te acuerdas que estaba con ortiz de pinedo no estaba casada si mira nos dicen aquí alguien que le mandamos un abrazo a un buen farandulero me cuenta que va a ser niño anduvo con jorge aravena a poco a que va a ser niño porque si aquí me lo están contando bueno pues ahí está la tesorito va a regresar por supuesto vamos a ver cómo le va la veremos en el juego de las llaves y la veremos por supuesto también en el hombre del mañana